Con la guitarra del maestro Chiquitorro, aplausos para el maestro que se pega a él solo. El maestro que se brinda solo. El maestro Chiquitito. Porque el pasito sale hacia abajo, se vea el pasito. Los que no le hagan es porque son putos. Los que no le hagan es porque son putos, se vea el paso de la muerte. Los que no le hagan es porque son putos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!